¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto pagarías, por la coña? 6.000 Igual que... No, 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 eso está flipando Si pudieras pagar, ¿cuánto pagarías? ¿500? ¿500? Yo te daría... 1.200 Vale Ahora mismo, como tengo pasta y tal, pues... 1.4, 1.3, por ahí Vale Ahora mismo, si vendo este par, ¿cuánto me pagarías? ¿Cuánto? 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 ¿Tú cuánto? Mira la firma, mira la firma ¡Hostia! Por este par, ¿cuánto pagarías? Nada ¿Cuánto pagaré yo o cuánto debería pagar la gente? No, ¿cuánto pagarías tú? Yo nada Vamos Te digo ahora mismo, ¿500? ¡500, te digo yo! Yo no las pagaría, pero yo... Vale Para... Alguien que le mole, sí Sí Me la suba Virgil, me la suba Okai ¿Cuánto pagarías ahora mismo? 2.000 ¿2.000? ¿En plan ahora mismo, sí? A ver, si es que las normales ya están por 800 o 1.000... 2.000 pagarías ¿Cuánto pagaréis por este par? Firmados y firmados Firmados, firmados Este par, justo, en tu talla a lo mejor Menos de 500 ¿Menos de 500? Vale más, pero pagaría... Sí Eso es No... Yo qué sé 2.000 pavos 2.000, si tuvieras 2.000 pavos no pagaría... Yo lo mismo 2.000 y 2.500 Hay gente que ha dicho no pagaría, eh Lo digo porque no... Podéis decirlo A lo mejor dices... No pagaría 2.000 pavos Vale Firmado por el diseñador Perfecto Vendo por 400, tú me pagas los 400 ¿A la mismo? Si no te hubieras comprado eso, ¿cuánto? 3.000 300 No, coño, es verdad? A mí me parece bien 300 ¿Por esta? Está firmada, ¿no? Sí, está firmada El tile, 130 130 más 20 pavos Hostia, qué guapa tú